Bueno, para contarles, estamos acá, que abrimos, cerramos el paraguas, acá la gente está encantada, porque cada tanto sube adentro el paraguas. Claro. Ahora firmo y no hay nadie. Bueno, esto es para que vean a la gente y vean que salgan a la luz. A ver, en una postura un poco... No, este es el desfile de la inundación. Sí. Ay, aquí está. Una cervecita habrá para repartir la avenida aguantando voces. Ay, 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 que me cayó todo de la huevo. ¡Ay, qué bonito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!